Muy buenas tardes a todos ustedes en un programa más de Aikita Set Justitia por Circo Volador Radio. El día de hoy tenemos como invitado a... Alberto. Ajá. Petito YouTube, más conocido. Ok, eso es bueno. Miren, el día de hoy, como yo les decía, ya no hay cortinillas, estamos tratando de solucionar esa situación. Así que, el día de hoy vamos a hablar de lo que es un libro que se llama Alcanza Tus Sueños. Ya saben, a mí me encuentran en mi Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Twitter como Mayra JM1, en Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. También nos pueden escuchar en www.circovolador.org. Obligado WhatsApp, que no sé para qué lo ocupan, pero conmigo no, es el 5537662059. Teléfono en cabina es el 67980290. Una disculpa enorme porque ya, ahora sí, es que vengo corriendo. ¿A ti dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos a ti? A mí me pueden encontrar en Twitter como Betito U2, Betito U2, en Facebook igualmente estamos como Betito U2, y en Instagram igual Betito U2, todo es Betito U2. Todo, ¿y a qué se debe ese Betito? Yo ya lo leí aquí, pero... El seudónimo viene porque mi nombre es Alberto, ¿no? Entonces mi padre también es Alberto. Por obvias razones, toda mi familia siempre me dice y me dijo Betito, siempre. A parte de que el U2 o el U2 es mi banda favorita, ¿no? Pues todo mundo conoce a U2, ¿no? Entonces yo, ese seudónimo yo me lo puse cuando tenía 13 años que conocía esa banda. Ok. Entonces ya llevo mis buenos años conociendo a U2, y se me hizo muy práctico y muy padre, muy original, ¿no? Betito U2. Y entonces así es como me he llamado siempre. Ok. Es bastante interesante. Una disculpa es que como que ahora no es, pero aparatito este el tripié no, como que no lo podemos acomodar muy bien. Sí, fíjate que es interesante porque, bueno, tú escribes este libro. Claro. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué me llevó a escribir mi cabeza? Mira, yo pasaba, yo pasé por un momento muy difícil en mi vida porque tuve una crisis de migraña, entonces me tuve un pequeño golpe, no supe cuándo, pero se me salió un líquido, el líquido cefalorrequido del cerebro y tenía unos dolores impresionantes de cabeza. Y entonces fue cuando yo decidí, bueno, caí al hospital, estuve tres días internado y total, que mi migraña ya se dio como tal, ¿no? Entonces, posterior a eso, en las noches normalmente yo me despierto, no duermo mis ocho horas seguidas, yo a medianoche me despierto y entonces a las tres de la mañana me desperté y desde que yo era niño quería escribir un libro, no sabía qué, pero yo quería escribir un libro. Y la historia me llegó en cinco minutos. Ok. En cinco minutos me llegó, me desperté a medianoche y dije, ah, ya sé que voy a escribir, voy a hacer el libro así, 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 y en cinco minutos lo hice. Y al otro día le dije a mi esposa, oye, mira que voy a escribir un libro, ah, sí está bien, como ya sé que estoy re loco, me dijo, ah, está bien, no hay bronca. Y después me puse a escribir y entonces salió, el libro lo escribí hace tres años y hace seis meses decidí ya hacerlo como tal, ya un libro bien, ¿no? Pero ya la historia está escrita desde hace tres años. Sí, tú desde, bueno, comentas que desde joven has tenido esta inquietud, por lo que yo leí aquí, bueno, vienes de una familia, pues, con mucha educación, muchos valores, tú, ¿cuál es tu profesión o a qué te dedicas como tal? Bueno, vamos a, primero, por la familia, pues, sí, vengo de una familia con muchos valores. Mis padres siempre me enseñaron al respeto, ¿no?, hacia las demás personas, el respeto hacia las demás personas es fundamental. Y las dos palabras mágicas que existen en todo el mundo, ¿no?, por favor y gracias, eso es lo más elemental, ¿no?, tú poniendo eso, diciendo eso ya, tienes muchas cosas a tu favor. Entonces, este, de ahí viene, ¿no? Y la otra pregunta que me decías, ¿cuál fue? ¿Cuál, aparte de que tú escribes, a qué, nada más te dedicas a escribir o qué otra profesión tienes? Bueno, yo soy policía federal, yo trabajo ahí en esa gran institución para mí. Eres un PFP. Me ha dado muchas cosas, ahí trabajo y parte de mi academia que yo hice para ser policía federal, la pongo en este libro, ¿no? Entonces, está muy legal, ahí te das cuenta que mi libro está ligado un poco a mi vida, ¿no? No del todo, pero sí hay muchas cosas mías, hay cosas de mi hijo, hay cosas, sobre todo están las enseñanzas de mi padre y de mi abuelo, que han sido mis grandes maestros, ¿no? Entonces, están muy metidos ahí. Ese libro está lleno de secretos, pero hay muchas cosas y está enfocado principalmente para los chavos, para la gente joven. ¿Por qué? Porque los chavos, la edad más difícil para mí es, en un ser humano, es la adolescencia. Es donde están los chavos confundidos, donde no saben qué hacer y donde pasa de todo, ¿no? Entonces, se me hizo muy práctico escribir ese libro, pero enfocado a los chavos. En realidad es para toda la gente, ¿no? Pero a los chavos les llega más. Entonces, pues ahí está y es la historia, ¿no? O sea, ahora, tú dices que te llegó un día, una noche, pero realmente tú tenías esa inquietud de escribir algo. Pero era basado en valores, era basado en que a quién le dedicas este libro, por qué. Bien. La historia me llegó en cinco minutos, ¿no? A medianoche. En realidad, yo desde que era niño siempre quise escribir un libro. Mi abuelo escribía, nunca escribió, no sé, escribió algunos bocetos y eso, pero ya un libro como tal no lo hice. Entonces, pero sí escribía mucho. ¿Tu abuelo qué era? Mi abuelo era impresor, pero aparte era astrónomo. Entonces, los planetas los conozco porque él me enseñó. No, porque realmente a mí me... Bueno, a mí ya me nació la profesión después, ¿no? De gustarme. Pero sé de los planetas y del cielo porque mi abuelo me enseñó, ¿no? Y yo era niño, pues decía, pues este. La diferencia entre un planeta y una estrella es tal. ¿Cuáles planetas puedes ver a simple vista y todo eso? Entonces, pues desde ahí nació. Nunca pensé en hacer un libro para ayudar a los chavos, ¿no? Simplemente salió y, o sea, fue como, no sé, un sueño, no sé, algo. Me vino y ya empecé a escribir y escribí y después dije, ah, pues va a ser para chavos y va a ser para eso, ¿no? Pero en realidad nunca fue planeado como tal, ¿no? O sea, tú más que nada querías dejar un legado. Dejar un legado, exactamente. Pero no sabías cómo. Hay tres cosas que todo hombre debe de hacer. Tener un hijo, plantar un árbol y hacer un libro donde plasma mucho de su conocimiento. Pero nada más hombre o también mujer. Bueno, hacer esto, porque tú te refieres a un hombre, pero ¿sería ambos géneros o solo? Ah, yo creo que es ambos géneros, ¿no? Yo creo que es ambos géneros porque, bueno, en realidad el dicho es de hombres, ¿no? Pero en estas alturas es de ambos, yo creo que es de ambos. Y otra cosa que me preguntabas, el libro está dedicado, obviamente, yo tuve un hijo de 18 años que perdió la vida. Ok, lo amo. Él murió hace un año y medio, hace un año y ocho meses. Y fue cuando me llegó la espinita de publicarlo, porque el libro ya lo había escrito. Entonces, el libro es 100% dedicado a él. Y, o sea, él tenía 18 años, ¿no? Entonces, sí es algo fuerte, duro. Pero son cosas que tenemos que pasar y que tenemos que vivir, ¿no? Y, sobre todo, aprender de los malos momentos. Entonces, de hecho, hay una parte en el libro, ¿no? Que dice que no importa cómo te sientas, cómo estés, tienes que disfrutar el momento de las cosas, ya sean buenas o sean malas. Entonces, cuando yo era niño y yo me pasaba algo, me enfermaba o algo pasaba, yo decía, este momento pronto pasará, ¿no? Y cuando menos lo esperaba, ya había pasado ese momento y me acordaba y decía, ay, ya pasé esto. Entonces, hay que disfrutar todo eso, ¿no? Es que, mira, yo me he dado cuenta que cuando somos niños, todo lo vemos como, no le damos la importancia que es. Pues, obviamente, porque de niños no tenemos las mismas obligaciones que ya de grandes. Claro. Y, como niño, pues, ¿qué te gusta hacer más? Jugar, divertirte, no te preocupas de si hay para comer, si no hay para comer, si tienes que trabajar, si no. O sea, realmente, como niño, cuando vives en una familia con un entorno funcional, pues, es eso, ¿no? Que te dan educación, pero siempre procuran que te diviertas de la mejor manera, procuran tus necesidades. Y los menores, pues, la mayoría no tienen necesidad de trabajar desde pequeños, ¿no? Todo es esa la preocupación. Pero sí me doy cuenta que ya cuando llega la edad de que terminas la primaria y empiezas la secundaria, como ya convives en otros ámbitos con más niños, vienen esas inquietudes de buscar a qué lugar perteneces, ¿no? No sé si a ti te pasó. No, mira, bueno, sí me pasó. No, pero yo desde niño siempre me enfoqué a lo que realmente quería. Por ejemplo, lo del que te decía, ¿no? Escribir un libro. Algún día lo voy a escribir. No sabía de qué, pero yo sabía y yo tenía el sueño de hacer un libro. Y yo decía, algún día va a pasar, ¿no? No sé cuándo, pero algún día va a pasar. En la secundaria, me gustó la secundaria, sí me gustó. Pero fue una etapa, pues, de escuela, ¿no? O sea, no es como... Yo soy muy distinto a las personas de... Porque para mucha gente la secundaria es algo elemental, donde dejas de ser niño y empiezas a, como tú dices, ¿no? A entrar a ciertos lugares, a enfocarte y ver el camino hacia dónde vas a caminar, ¿no? A mí me pasó, yo creo que en el bachilleres, cuando yo iba a nivel medio superior en el bachilleres. Por cierto, un saludo a todos los del bacho 11. De ahí soy. Ahí creo que fue mi mejor etapa, ¿no? Porque tuve, en cierta forma, más libertades y más para elegir hacia dónde quería caminar yo. Entonces, creo que ahí fue lo mejor para mí. En cuanto a ese cambio del que hablas, porque también tienes más conciencia, ¿no? Y así como tienes un poco de más conciencia, tienes un poco más de responsabilidades. Y es donde realmente... Donde debes de pensar qué vas a estudiar cuando entras a la prepa. No cuando ya vas a salir de la prepa y entras a la universidad. Sí, no. Porque nosotros como padres cometemos el error de decir, ¿qué vas a estudiar, hijo? O cualquier cosa, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño mi hijo un día me dice, ¡ay, mira, papá, ese carro está en mi padre! La clave, hijo, es estudiar mucho, trabajar poco y ganar mucho. Entonces, ese... Porque cometemos el error de decir, pues trabaja mucho, hijo, ¿no? Para que te lo puedas comprar. No, trabajas mucho, no lo vas a poder disfrutar. Mejor estudia mucho y trabajas poco y ganas mucho. Entonces, esa es la clave para mí. Otro de los errores que yo veo con nosotros como padres es decirle a nuestros hijos, pues estudia, estudia, ¿no? ¿Por qué no cambiamos el chip y les preguntamos qué quieres trabajar cuando seas grande? Y en base a eso creo que el chavo agarra más la onda, ¿no? Y dice, bueno, todos me dicen que estudias, pero pues este llega y me dice, ¿qué quiero trabajar? Pues eso no me lo he preguntado, ¿no? Y es cuando ya entonces te das cuenta del talento que puede tener alguien, ¿no? Porque yo, para mí, todo mundo tiene un don. Todos, todos, todos tenemos un don. Ya sea para una cosa, para la otra, pero todos tenemos un don. Solamente hay que descubrirlo. Y a veces los padres nos ayudan a descubrirlo, ¿no? De hecho, este libro también habla de eso, ¿no? Del don de todas las personas. Entonces, yo creo que mi don a lo mejor es escribir, ¿no? En otras personas puede ser arreglar una lámpara, pero de esa lámpara va a terminar arreglando las lámparas de un estadio, ¿no? Aunque sea malo para otras cosas, ¿no? Pero todos, todos, todos tenemos algo en común, distinto a todas las personas y creo que somos únicos. De hecho, es lo que yo también pienso y aunado a esto, mira, yo me he dado cuenta que las generaciones pasadas, tu generación, mi generación, yo soy del 84, todavía nací en esa generación donde los padres, más allá de ser sobreprotectores, como que te educaban de otra manera, te daban más principios, más valores. Entonces, se preocupaban por ti, por estudiar, por que aprendieras. Ya del 2000 para acá, los papás, pues ahora sí ya están tan ocupados en su trabajo, en otras cosas, en redes sociales, que ya no le ponen atención a los hijos. Que por eso yo me doy cuenta que muchos de estos jóvenes, pues ya realmente su educación no está bien enfocada, sus valores. Muchos de ellos ya no tienen valores, por eso es que están los llamados ninis, ¿no? Todavía sí que no estudias, no trabajas, no haces nada, porque, pues en primera nadie les ha preguntado que realmente qué quieren de su vida. En segunda, los padres ya no se preocupan si van a la escuela, si no. A lo mejor se escucha muy drástico, pero yo me acuerdo que todavía en mi época, aunque no querías estudiar, te mandaban a estudiar. El requisito indispensable, yo me acuerdo que te decían, termina la prepa y haz lo que tú quieras. Ya puedes hacer lo que quieras. Exactamente, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, a mí en lo personal eso me ayudó mucho, porque siempre, pues mis papás me apoyaron. Y estudié una carrera técnica, yo decía, ya no voy a estudiar más, me quedo con una carrera técnica, trabajo, salgo, como bien dices tú, ya tomo una de sus decisiones, empiezo a trabajar. Y me nacen las ganas por estudiar, una licenciatura. De esa manera, pues yo una parte, al principio empecé a pagar la carrera y ya posteriormente, pues mi papá ya, pues antes de trabajar, yo te ayudo y todo, ¿no? Como bien dices, esos valores, esa preocupación, ¿no? Y el que te pregunte en qué quieres de tu vida, porque no es lo mismo, es, ¿qué vas a estudiar? Porque tú puedes decir, bueno, yo puedo estudiar chef, este, o lo que sea, ¿no? Pero realmente, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Que son cosas muy distintas, ¿no? No sé, si tú lo ves de esa manera. Pues realmente sí, mire, yo vengo, bueno, yo ya soy del modelo 76, ya es un poco más, pero al final es lo mismo, ¿no? El cambio que tuvimos nosotros y los que están ahorita, porque ya los, los llamados generación X se llaman, ¿no? Que son del... ¿Tú eres X? No, 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 nosotros somos, nosotros vivimos de la época... ¿Nosotros qué somos? Fíjate, nosotros somos de la época que estábamos, salíamos a la calle y cotorreábamos y hacíamos juegos, y no te aburrías cuando ibas a la casa de alguien porque todo el tiempo fue ahí, y te metías cuando el sol se iba, era de noche, o con un chiflido te metían, ¿no? Luego llegan los chavos, o llegan los niños, que pasan del año, del siglo XX al XXI, ¿no? Ellos empiezan, no tan niños, pero ya de ocho, nueve años, con los celulares, con las tablets, y ahorita están ya los, los bebés, que ya nacen con ellos. Sí. Entonces, ahí yo creo que son tres generaciones distintas, ¿no? Las que vivimos nosotros, las que están viviendo, lo que hicieron ese cambio... Y los que vienen. Exactamente, y a los que ya nacen con ellos. Nosotros como padres que somos, que vivimos toda nuestra infancia y nuestra adolescencia sin redes sociales, y nada de eso, estamos... Para nosotros también es algo nuevo las redes sociales, ¿no? Y a veces nos perdemos ahí, y decimos chispas, pues ya... Las redes sociales, y el internet, y el celular, son máquinas tan bonitas, pero tan peligrosas, que te pueden llevar a la fama en un minuto, o te pueden destruir en un minuto. Definitivamente. Definitivamente. Y esto de los chavos, es que ahora los chavos, pues, hay tantas cosas que ni tú ni yo sabemos, y tantos códigos... Sí. ...que se hacen los chavos y todo eso, que tienen el mundo en sus manos, en sus dedos pulgares, ¿no? Porque ya antes era la computadora. Cuando nosotros... Yo le platico a mi hija, oye, cuando yo hacía un trabajo, lo hacíamos en máquina de escribir, si te equivocabas en una hoja, y si te acababa el corrector, tenías que repetir toda la hoja. Y ahora es muy fácil, puedes hacer tu tarea hasta en tu teléfono, copias y pegas y tan tan. Entonces, todo eso hace nuevas cosas, porque la gente es más... piensa diferente, pero sí se pierden muchos valores en cuanto a eso. Se pierden muchos valores, se pierden muchas cosas, y lo más importante es que la gente no lee. Efectivamente. La gente no lee. El objetivo de mi libro es hacer que la gente lea. Me ha tocado ver gente que no lee, y me dicen, oye, quiero comprar tu libro. ¿Por qué? Porque me llama la atención. Bueno, lo compran y lo empiezan a leer. Y es cuando a mí me da gusto ver a esa gente que está leyendo, que digo, bueno, yo ya hice un paso, ya escribí el libro, y la gente que no lee, está leyendo. Ya plantaste un árbol también. Exactamente. Ese es mi objetivo, ¿no? El hecho de que la gente empiece a leer, porque en esta época ya no lee. No, yo, fíjate que yo sí me he dado cuenta que los que leemos somos gente ya de nuestra generación hacia atrás, que es gente ya mayor, de tu edad, de mi edad, pero ya de 30 años hacia abajo, ya no leen. O sea, ya no te abren un libro más que revistas de TV y novelas, chismes, juegos, ¿no? Pero realmente no te saben lo que es un libro, un poema, o sea, nada, nada, nada. Yo he leído muchísimos libros pequeños, es decir, delgados o muy gruesos, o sea, te conozco en La Ileada, entre otros. Y yo le pregunto a los chicos de ahora y me dicen, ¿qué aburrido leer un libro que no tiene dibujos? Me lo han dicho así, pero tu libro tiene dibujos yo, ¿no? Porque es un libro, o sea, no es un cómic, un cómic, es un libro. Ay, no, qué flojera, mejor este, léelo y me lo explicas. ¿No? A mí me tocó en alguna ocasión, a una prima le dejaron leer un libro de Hitler y no lo leyó, porque no le entendía, los hornos de Hitler no le entendía, ella tuve que leerlo, ella lo medio leyó, y yo fui la que hice su ensayo como de 20 cuartillas, lo pasó con 10, pero le dijeron a la que te lo hizo. ¿Tú le ayudaste? Yo le ayudé, yo lo hice, entonces... Ay, pero ya la quemaste. No, pero no dije quién, ¿verdad? Bueno, pero no dijiste el nombre. No, no dije el nombre. Ah, bueno. Entonces, mira, yo me doy cuenta en tu libro, la verdad, es que a pesar de que es un libro no, nada grueso, porque sí hay libros muy, muy gruesos, que sí te habla del respeto, de la tolerancia, de estos principios, de las buenas costumbres que debe de tener una persona, ¿no? Y que sobre todo no debe dejar, dejarse vencer por sus caídas, sino seguir sus sueños en todo momento. Yo no sé cómo has podido tú fusionar esto de ser policía federal y poder ser escritora a la vez, porque es difícil. Yo en mi caso, como abogada, igual yo estoy en un proyecto de un libro, que ya sé, bueno, a ti no te lo he dicho, se llama Fuego y Hielo, pero me está costando mucho trabajo, porque en primera, pues yo estoy acostumbrada a cierto tipo de lecturas, de formatos, entre el trabajo y todo, y a mí me causa tanta impresión que tú, siendo policía federal, hayas tenido el tiempo de poder escribir este libro. ¿Cómo le hiciste? ¿Te quedabas despierto todas las noches? ¿Ponías a tu esposa en que te ayudara a escribir? ¿A tus hijos? Fíjate, el libro, lo escribí, tiempo siempre hay para todo lo que quieras hacer. Lo que realmente quieras hacer, siempre vas a tener tiempo. Por ejemplo, a mí me gusta, estoy, soy fanático de la Fórmula 1, y todos me dicen, es que tú nada más ves carritos pasar, para ti sí, pero para mí no, yo conozco muy bien la Fórmula 1. Por cierto, le mando saludos a mis amigos de Arge, de Argentina, que también le siguen, siguen la Fórmula 1, Marcelito, un abrazo. Entonces, el libro, yo lo escribí, curiosamente, en mi teléfono. Como te decía, ¿no? Antes la computadora, ahora las máquinas de escribir, ¿no? No, la computadora grande, y ahí me equivoqué. No, yo creo que aprovechando la tecnología, decidí escribirlo en el libro. En ningún momento pedí muchas opiniones, porque yo les preguntaba, hace cuenta, te veía a ti como, a ti le voy a preguntar algo de derecho, porque tú eres licenciada, ¿no? Y yo, de lo que tú me platicabas, yo escribía mi libro. A otra persona, que yo veía específicamente para un tema, pues yo le preguntaba, ¿no? La historia yo ya la tengo hecha, hace cuenta que es un número de 1 al 10. Lo que tengo que hacer es 1.1, 1.2, 1.3, y así me voy hasta el 10. Entonces, cuando tú tienes esos 10 números, lo único que haces es que empiezas a desglosar. Hubo gente que me decía, no, es que tu libro es demasiado corto, no importa, no lo voy a cambiar. Oye, ¿por qué no le cambias esto? Porque los primeros que leyeron, ¿no? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no cambias esto? Ah, estaría bien, ¿no? Lo tomo como opinión, más no como cambio de libro, ¿no? Todo el libro lo diseñé yo, todo el libro lo diseñé. De hecho, lo voy a mostrar, vamos a mostrarlo. Hay que pasarlo aquí, miren. Es ese. Mira, el dibujo. Explícanos el dibujo. Yo lo diseñé. El dibujo, yo no lo dibujé. El dibujo me hizo favor un amigo que era maestro de dibujo de mi hijo, porque mi hijo era un gran dibujante. Él era un magnífico dibujante, traía todo para ser un artista. Como dice mi hermano, mi hijo vivía en una dimensión que se llama arte. Y a veces yo ni le entendía desde lo que me decía o de lo que dibujaba. Entonces, ese dibujo, yo lo diseñé y le dije a Alma, ¿sabes qué? Házmelo así, así, así. Y tal cual, como lo quería, así quedó. El negro, obviamente también. Ahora, si le das vuelta a la parte de atrás. Exactamente. Ahí viene. La foto es de mi hijo. Era un skate. Él era skate. Entre muchas cosas, ¿no? Una vez hacía skate. Entonces, esa foto me fascinó cuando yo la vi y dije, ¿no? Entonces, por eso me gustó ponerla, ¿no? Igual, todo lo que dice aquí atrás, que es el gancho. No, este, mira. El de acá. Este, el gancho. Si quieres leerlo. Alex, un excelente jugador de fútbol americano con un don especial. Poseer una mano derecha extraordinaria para atrapar los mejores pases, pero sobre todo un talento incomparable para dibujar todo aquello que de verdad desea. Para alcanzar sus sueños, debe ser el primer dibujante de Comic México en México. Deberá pasar por las pruebas más difíciles, aunque le cueste enfrentarse con sus propios padres, pero no tiene idea por lo que pasará para llegar a ese gran sueño, si es que no se da por vencido antes. Y puntos suspensivos. Pues fíjate que yo estaba leyendo y la manera en que lo vas narrando, ¿no? Cuando eres pequeño, cuando... Hay algunas partes que me llamaron mucho la atención y una de ellas es la historia, pues, con tu esposa, ¿no? Que de jóvenes pasaron muchas situaciones para poder llegar a su matrimonio, ¿no? Bueno, una de ellas es que tú estabas muy enfocado en el fútbol americano y que ella se sentía como que un poquito abandonada entre el fútbol, entre tus estudios, que tú hiciste examen para una carrera mecatrónica, si no me equivoco, y que tú tampoco estabas tan convencido de eso, ¿no? Bueno, yo no a Alex. Alex, más bien Alex, perdón, Alex. Alex. Alex no estaba tan convencido de estudiar realmente eso, pero sabía que necesitaba una profesión. Entonces, el libro me atrapó mucho en eso y hay una parte que me encantó. Yo no sé cómo pudiste escribir... Este, bueno, realmente este poema, este verso, este escrito, ¿tú cómo lo consideras para que yo se los lea? Bueno, te hablaré un poco más, vamos a esa parte, pero déjame, déjame explicarte algo. El libro es un nudo, las tres primeras hojas, es una bola que te entrego, que te confunde y no sabes ni de lo que estoy hablando, porque estás leyendo dos historias en una. Sí. ¿Cómo es dos historias en una? Estás leyendo un cómic. Tú empiezas leyendo un cómic y luego de repente te empiezo a narrar la historia. De hecho, sí. Yo también con el dios. Te enreda un poco, ¿no? Te enreda un poco. Lo del poema, me gustaría leerlo. De hecho, leelo. Antes de hablar de él, porque es algo esencial. Si te digo algo y no me lo creerás, lloré mucho, muchísimo. Pero, ¿de qué? ¿Del poema o de...? Muchísima. O sea, cuando leí yo este poema, lloré muchísimo. Muchísimo. Porque te das cuenta, Alex tenía mucho amor para esta chica. Claro. Sí, muchísimo. Y en la actualidad, híjole, experimentar ese grado de amor está complicado, ¿no? Y que te sea correspondido está más complicado, ¿no? La verdad es que sí me encantó. Si quieres leerlo. Sí, ok. Dice, ¿cómo quisiera poder derramar una lágrima por ti? Solo una para que caiga mientras te beso. Se deslice sobre tu mejilla y se meta en tu boca hasta que llegue al fondo de tu corazón. Para que sientas lo que siento de no tenerte conmigo y estar lejos de ti. Ay, me voy a hacer llorar. Ay, te digo una cosa, ese escrito se me ocurrió en un minuto. O sea, antes del libro escribo mucho, pero no escribo historias, nada. Yo escribo pensamientos y le escribo mucho al amor no correspondido, porque creo que el amor no correspondido es el que más duele. Sí, de hecho. Es el que más duele y es el que más te inspira, ¿no? De hecho, mira, las canciones, todas las canciones de amor, las más complejas o las más bonitas son de, o me dejaste o no me haces caso. Y es cuando como que el corazón llora, ¿no? Y empieza a escribir. Y yo creo que todo sale del corazón, ¿no? Más que de la cabeza. Aunque digan que es un músculo nada más, porque hay personas que me dicen, es que tu corazón es un músculo. Todo viene de la serotonina, etcétera. Pero yo creo que no, yo creo que es esa parte que sientes aquí en el pecho, ¿no? Es como cuando quieres hacer algo. Exactamente. Cuando tú quieres hacer algo, tu cerebro te dice, hazlo, ¿no? Pero tu corazón te dice, realmente es lo que quieres. O cuando tú dices, tengo una corazonada, ¿no? No, estás loco. Por ejemplo, yo, si yo le hubiera dicho a mi familia, a mi esposa, no, pues ya sé que estoy loco, ¿no? A mi familia, ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. O si yo les hubiera dicho, voy a escribir un libro, me hubiera dicho, estás loco, ¿cómo crees, no? O qué bien, ¿no? Pero mi corazón decía, escríbelo. Porque yo desde niño tenía esa idea y estaba enfocado en esa idea. Entonces, eso es lo que hablamos, ¿no? Si el corazón te dice, hazlo. Pero, aquí hay, siempre hay un pero en todo, lo que yo he visto. Es cuando a veces no escuchamos el corazón, a veces escuchamos el estómago, y el estómago viene en las emociones. Y cuando escuchamos las emociones, no hacemos las cosas que debemos hacer o actuamos de otra manera. Entonces, debemos de distinguir bien, para eso, yo creo que para eso es nuestro cerebro, ¿no? Para saber si estamos escuchando nuestro corazón realmente o estamos escuchando una emoción. Entonces, es donde debemos de saber enfocar y dividir, ¿no? Qué es esto y qué es lo otro. Lo mismo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para escribir el libro, siendo a lo que te dedicas, no? Pues simplemente lo hice, ¿no? Como hay tiempo para abrir tu teléfono y ver qué te escribieron en WhatsApp o ver qué hay en Facebook, pues también hay tiempo para escribir algo. Creo yo. Entonces, siempre va a haber tiempo. Una de las cosas que yo tengo es que yo no veo televisión. No me gusta ver televisión. Eso lo agarré como de 10 años para acá. Veo, lo único que veo es la Fórmula 1, no importa a qué horas comience. Si es de madrugada, de madrugada. Si es el domingo a las 7 de la mañana, pues lo veo a las 7 de la mañana. No, no me importa eso. Porque es algo que me gusta. Es lo único que veo. Oye, alguna que otra serie que en Netflix o cualquier cosa, ¿no? Pero así televisión como tal, prender y cambiarle los canales, pues no lo hago. Mi esposa sí ve tele. Entonces, es el acuerdo que tenemos. Yo juego Real Racing, un juego de carreras, obviamente. Le digo, mira, yo te acompaño a que tú veas la tele y yo me pongo a jugar. Y así somos felices, ¿no? Y sí, estamos bien. O ella ve su serie o algo y así estamos. Entonces, yo creo que es una manera de acuerdo y es una manera de tratar de hacer las cosas como deben de ser, ¿no? No siempre tienes que hacer tú, aquí mando yo, aquí hago todo yo. No, creo que es un mutuo acuerdo, ¿no? Eso es enfocado a eso. Y la gente, ahora que, pues tú les dijiste que ya tenías un libro, que lo querías editar, ¿qué te dijeron tus conocidos? Aparte, bueno, de lo que comentas, ¿no? ¿Les dio gusto, no les dio gusto? Pues fíjate que yo no lo había anotado, será porque yo lo diseñé y todo. Pero mucha gente me dice que el libro te llama la atención. De hecho, sí. El mismo libro te atrapa sin leerlo, ¿no? Nada más porque lo ves y dices, está curioso, voy a ver qué es. Y hasta ahorita toda la gente que lo ha leído me ha dicho que es una gran historia. La historia no es una historia común de vivieron felices para siempre y se amaron. Y no. La historia trae buenas cosas, trae amor, el noviazgo, un noviazgo de chavos. Una fortaleza de amor, trae conflicto, el conflicto que existe entre los padres y los hijos. Trae mucho de eso. Es que yo quiero que tú estudies lo que yo estudié porque así debe de ser, ¿no? La ley de la vida, ¿no? Casi, casi en algunas familias es así. Oye, pero yo me quiero dedicar a otra cosa. Sí, pero ya te demostré que tienes talento para hacer lo que yo hago. Entonces, es en ese conflicto donde existe la situación. Pero realmente, mira, la lectura es muy, muy, muy suave. Por eso yo creo que a mucha gente le ha gustado el libro. Cuando yo quería escribir el libro, conozco un amigo que me ha ayudado muchas cosas, sobre todo de ortografía y todo eso. Y él es un, él escribe bocetos y varias cosas. Yo acudí con él y le dije, oye, fíjate que traigo esta idea loca, así asado. No, sí, yo te voy a enseñar, pero tienes que buscar tu propio estilo o tienes que buscar en qué lo quieres escribir en primera persona, en segunda persona. Así, así como estoy haciendo mi cara de qué, así, dije, ¿de qué me hablas? Yo solamente quiero escribir un libro, no, no lo voy a publicar, nomás lo quiero hacer, ¿no? Yo quiero más o menos que me des unos tips de qué tengo que hacer y todo. Fuimos, nos vimos un día, nos tomamos un café, platicamos y dije, ups, cuando me salí dije, qué bueno, nos vemos. Yo te llamo, cosa que no hice y dije, ¿por qué lo voy a hacer? No, no creo enfocarme a encontrar un estilo propio, bueno, un estilo de, 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 o copiar a algún autor, ¿no? Yo dije, yo creo que yo tengo mi estilo y es como salió y es mi estilo. Porque en el libro te enamoras del personaje y te metes en Alex. Sí, de hecho. Te metes en Alex y sientes que tú eres Alex. Pero te metes tanto que llega un momento en la historia que a lo mejor a algunos los hace llorar, ¿no? Por lo que le pasa a Alex. Entonces. De hecho, la parte que más me, bueno, de las partes que me entristecieron es donde te digo, Alex tiene esa situación con su novia. Porque, a lo mejor, yo en lo personal me identifique así muchísimo. La cuestión aquí es que, bueno, Alex, pues, si logra quedarse con, con la chica, con Fabi, en la vida real yo, ¿no? O sea, te soy honesto. Es un juego de la vida. Es un juego de la vida. O sea, de hecho, por eso estoy escribiendo mi libro, porque es basado en parte, ¿ah? Y en parte, pues, también, ¿no? Como que. Y la verdad es que sí, o sea, a mí en lo personal me hice fan de Alex. O sea, la manera, sí, al principio tengo que, dije, bueno, ¿qué estoy leyendo en cómic? ¿Qué estoy leyendo? Bueno, ya después, ya le empiezas a tomar más sentido y la manera en que los papás de Alex, pues, lo apoyan, ¿no? En decir, bueno, pues, termina y decide qué es lo que quieres para, para ti, ¿no? Porque ellos se dan cuenta que él no quería estudiar lo que, lo que había hecho el examen y que él era bueno para otras cosas, ¿no? Y luego la sorpresa de que Alex, pues, se va a la policía institucional. O sea, es como un sinónimo de la policía federal, más o menos. Sí. Y luego, o sea, ¿por qué, no? Si él venía de una familia donde, pues, el papá era como oficinista, más o menos, ¿no? O sea, él era, pues, algo totalmente diferente a, a dedicarse a la seguridad, a poner su vida en riesgo, ¿no? Exactamente. Es ahí la, lo curioso, ¿no? Bien me dices, él tenía el apoyo de sus padres, pero con condiciones. Ajá. Porque le dice, bueno, ok, te vas a dedicar a lo que quieres, pero me vas a dar resultados con, con la escuela. Son condiciones buenas. Pero se vuelve un conflicto cuando Alex, dentro de su adolescencia y dentro de lo confundido que está, como están todos los chavos, dice, pues, ¿cómo le hago para...? Porque ni él mismo sabe qué va a hacer, ¿no? Él quiere dibujar y le quiere dibujar y hacer sus cómics y... Pero no sabe ni por dónde va a empezar. Entonces, una forma para él de huir, porque está huyendo, es irse a la policía institucional. Dice, me voy de mi casa y me quito de encima a mis padres. Y entonces los convence, diciéndoles, pues, me voy a valer por mí mismo, ¿no? Ya no vas a... Y los papás, no, pues, sí, no, qué bien. Bueno, pero cuando la realidad no es esa, la realidad es que Alex no sabe tan bien, no sabe ni siquiera lo que va a pasar y lo que va a hacer. Él nomás quiere dibujar y dibujar. Entonces, es ahí el conflicto entre cuando lo lees como papá, pues, tú ves esas cosas, ¿no? Pero cuando lo lees como chavo, dices, pues, qué buena onda, ¿no? Este cuate se le ocurrió algo bueno, ¿no?, para hacerlo. Ah, pero si su vida está en riesgo cuando él no lo sabe, pero de repente sabe que sí, es el conflicto que está, ¿no? Entonces, es algo... Es la historia fuerte, porque sí, sí te hace llorar en un momento. Yo, a Alex le gustaba meterse en situaciones riesgosas. Sí, se metía en situaciones. Le gustaba sentir esa adrenalina. Yo, yo alcancé a apreciar, no sé si esté bien o esté mal, pero... Con tanto llenar ese vacío de, 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 de querer dibujar y no, y, y complacerse a sí mismo y a otros y que todos vieran que se podía valer por sí mismo, siento como que, por eso él buscaba esa adrenalina. O, o estoy mal. No, 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 estás, estás en lo correcto. Él buscaba esa adrenalina. Aparte... Creo que yo soy Alex. Por el hecho de que, por el hecho de que Alex jugaba fútbol americano, eso lo hacía a no, a no irse, a no ser cobarde, porque el fútbol americano es un, es un juego rudo, es un juego fuerte, y, y todas las situaciones que él traía, las podía sacar ahí, ¿no? Porque, porque decía, el conflicto con mis padres, el, el amor y desamor de mi novia. Entonces, imagínate, es todo su mundo. Para un chavo de, de, de esa edad es todo un mundo. A lo mejor para nosotros ya no, porque ya estamos grandes, pero para un chavo no. Entonces, una forma de desquitar es así. Eh, una buena terapia para todas las personas es, a veces, cuando estamos mal o nos sentimos mal, es gritar o hacer algo que verdaderamente te saque la adrenalina. Obviamente es sin hacerle daño a nadie, ¿no? Entonces, puedes, si estás mal, te puedes subir a la montaña rusa tres veces, y verás que bajas diferente, porque bajas diferente. Entonces, esa adrenalina que llega a nuestro cuerpo, porque eso ya es algo químico, y ese químico que nos llega a nuestro, a nuestro cuerpo nos ayuda a lo mejor a pensar, y a, y a cambiarle la, la forma de ver las cosas. Porque, hay, 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 una vez leí alguna, algún, algún, algún verso que dice que si quieres cambiar tu forma, lo primero que, tu forma de, 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 de la vida, lo primero es que tienes que cambiar tu mente. Una vez que cambies tu mente, cambias todo. Si no, no cambias. O sea, podrás decir, no, pues es que ya voy a cambiar, pero sigue, eh, ya no quiero tomar Coca-Cola como yo, ¿no? Ya no quiero tomar Coca-Cola, pero sigues tomando Coca-Cola. Pero si cambias tu chip y dices, a ver, me voy a hacer, por ejemplo, yo cuando dejé de fumar, ¿no? Yo dejé de fumar y decía, no, ya no voy a fumar, ya no voy a fumar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces, voy a cambiar mi chip. Lo que hice fue imprimir, eh, imágenes de cáncer, de, 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 por fumar y todo eso, y las pegué todas en la oficina y dije, no, pues no quiero, ¿no? Y así fui cambiando. Entonces, es la forma en que cambiamos nuestro chip. Por eso a Alex le gusta la adrenalina, le gusta hacer las cosas. Y aparte, pues lo trae en la sangre el chavo, ¿no? Lo trae en la sangre y, pues es un chavo sano que quiere vivir, que quiere la adrenalina, ¿no? Porque ya cuando está en riesgo su vida, es cuando piensa y dice, ¿por qué no me, por qué no estoy con mi familia, no? ¿Por qué no estoy de qué lado, amor? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero ya está ahí y tiene que afrontarlo. Porque la mejor forma de afrontar algún problema X, el que sea, es agarrar al toro por los cuernos. Si tú no lo agarras por los cuernos y tú le das la vuelta, estamos mal. Exactamente. Siempre tienes que agarrar al toro por los cuernos. Hagas lo que hagas. Tengas la edad que tengas. Puedes tener dos años, cinco años y, no sé, a lo mejor pateaste a un chavito y, pues, ni modo, ¿no? Pues tienes que afrontar la consecuencia que te va a venir, como las buenas consecuencias cuando haces buenos actos, ¿no? Es lo mismo, entonces, por eso te digo que hay que disfrutar el momento. Estás en uno u otro momento, tienes que disfrutarlo, ¿no? Porque ese momento pronto va a pasar. Sí. Fíjate que es lo que yo veo con Alex que te enseña, que todos esos momentos buenos, malos, van a pasar. Y que hay algunos que, pues, nada más se te van a quedar como en tu memoria, ¿no? Entonces, al menos yo en lo personal me identifico mucho con él. Mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, yo antes era una abogada laboralista por diez años. O sea, conciliación, tú lo viste, de, pues, chica bonita, casi de aparador. De momento me quedo en la nada, pues, el despacho se va a la quiebre y todo y digo, ¿y ahora qué hago? Si yo nada más veo esto y algunas otras materias. Por cuestiones de lo que tú quieras, conozco a alguien y me invita y me dice, ¿tienes un brillo? Y yo, bueno, ¿no? Ahora soy penalista. Soy esa parte de Alex que le gusta sentir esa adrenalina y que dices, ay Dios, de verdad, es, de verdad estoy haciendo esto. Yo me identifico mucho porque igual me pasó cuando yo le dije a mi familia, ¿sabes qué? Ya no voy a ser laboralista. Ya, de eso ya pasó. Voy a empezar a hacerlo yo sola, independiente. Voy a ser penalista. La misma imagen que Alex manifiesta aquí de la cara del papá, de la cara de mamá, que se le sale a mamá la lágrima y que papá se toca así la frente como diciendo, ¿ya qué? Esa misma imagen fue con papá, mamá y hermana. Así, llegué junto con el que es mi socio, platicamos y él les dijo, su hija va a ser penalista, va a seguir siendo lo que es penalista, va a ser penalista. Van a venir cosas fuertes y haz de cuenta que es la misma escena de Alex, así. Cuando llega y les dice. Cuando llego yo y les digo, y Alex llega y les dice. Sí, sí, sí. Es esa misma reacción de la escena de Alex, que estaban comiendo y tal. De hecho, mis papás, mi hermano, estaban cenando. O sea, estaban cenando, digamos, y cuando yo les dije, fue así de, mi papá, una mueca y sí se agarró la cabeza así como diciendo, ¿y ahora qué, no? Y mi mamá, cara así como de, ¡ah! Entonces, yo me identifico con él. Yo creo que sí, Alex, es un muy buen ejemplo para, ya sea para padres, para hijos, porque todos tenemos como sueños truncos por ahí, ¿no? Exactamente. Que no hemos podido llevar a cabo por una o por otra cuestión, ya sea por cuestiones familiares, por cuestiones sociales, porque a lo mejor otros te dicen, es que tú no eres para esto, ¿no? Tú no eres para aquello. Fíjate que a mí tu libro me hizo reflexionar mucho. Yo el día sábado recibo una noticia no muy agradable. Y dije, bueno, mi sueño se truncó por X o Y razón. Vamos a darle nuevo. Y luego, agarré nuevamente el libro y lo abrí en esa parte donde Alex dice, vi la pantalla, rechazado en el examen. Cuando lo votan de la universidad. Cuando lo votan de la universidad, ¿no? Y ve esto de la policía. El comercial, bien comercial. El comercial, ¿no? Lo agarré, lo vi, dije, bueno, fui rechazada a último momento de una situación. Y dije, bueno, pero Alex buscó otra salida, ¿no? Ya fuera que huyera, que no huyera, pero lo logró. Y yo me inspiré en él. Lloré mucho el sábado. Y ya después de eso dije, bueno, ¿sabes qué? A lo que sigue. ¿Por qué? Porque la verdad es que quieras que no. O sea, el libro, a pesar de que es muy ligero y que tiene un poquito entre cómic cuando empieza la historia, luego otra vez. Luego hay una parte que yo estaba leyendo, que es del 68. Donde también al principio me confundí en una parte. Porque dije, ay, y luego veo que él te estaba soñando y luego imaginando. Y bueno. Entonces, yo al menos sí me gusta. O sea, sí, sí. La verdad es que sí te llega. O sea, y te deja mucho que ver esos valores y que no puedes estar huyendo siempre. Porque, ¿qué es lo que hace la gente? Es decir, ya. Ya pasó y lo dejó. No. O sea, todo trae consecuencias. Y creo que lo mejor es afrontar esas consecuencias, ¿no? A pesar de que Alex manipuló un poco la situación, pero de una u otra manera las enfrentó. ¿No? Porque a pesar de que manipuló a los padres diciéndoles que ya se iba a valer por sí mismo y todo. Pero al final cuando termina, pues ya la academia de policía, pues ahora sí dice, bueno, pues a seguir, ¿no? Cuando el papá, yo en una parte leí que el papá le hizo una propuesta de irse a trabajar con él y que Alex dijo, o sea, no. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque siento que Alex prefería afrontar sus problemas de alguna manera que regresar al refugio de papá o de mamá, ¿no? Exacto. Y entonces, creo que sí, la verdad, te deja muchas enseñanzas. Al menos a mí en el fin de semana me dejó una enseñanza muy, muy grande. Dices, no porque un sueño se te trunque, quiere decir que no lo vas a lograr. A lo mejor no era tu momento o por lo que haya sido, pero te tienes que esforzar, ¿no? Y tienes que encontrar otra salida. Tampoco la vas a manipular, pero vas a encontrar otra salida, ¿no? Y volví a decir, bueno, sí es cierto, todos tenemos un don de algo, ¿no? Todos tenemos un brillo diferente, una vibración de energía diferente. Y la verdad es que con tu libro sí se siente esa vibración de energía, donde en vez de dejarte caer, como que, bueno, al menos yo lo tomé como para reflexionar y decir, ¿pero qué viene? O sea, aquí Alex vivió el desamor, ¿no? Y luego otra vez, bueno, él sí encuentra otra vez ese lazo con Fabi, ¿no? Aquí en lo personal no. Entonces yo lo estaba platicando con un amigo y me dice, bueno, es que sí es un libro de la vida real. Por eso es que el flyer lo pedía así, ¿no? Porque alcanza tus sueños un libro de la vida real. Porque realmente a pesar de que está basado como más o menos entre un cómic, entre tercera persona, segunda persona y mezclas un poquito todo, lo cierto es que si lo comparas con la vida real tiene mucho que ver. No lo digo realmente por tu historia en la vida real como tal, sino que muchas personas vivimos eso, ¿no? Es decir, pues tengo que estudiar algo porque papá y mamá me están obligando a hacerlo. Y a lo mejor yo quiero ser otra cosa, pero pues tengo que serlo. Y como bien dices, hay condiciones buenas y condiciones no tan padres que te dicen, bueno, estudia una carrera y al mismo tiempo pues haces lo que te gusta, ¿no? En el caso, pues yo conocí una chica, bueno, y de hecho, aunque no debería decir es mi hermana, pero igual ella quería ser bailarina. Y mis papás decían, no, ¿cómo? Es que eso se acaba muy pronto. Estudió una licenciatura y al mismo tiempo pues estudió danza contemporánea, estudió ballet. Entonces, sí te das cuenta que hay condiciones buenas de los padres que ahora, ¿no? Una disculpa es que mi teléfono, no sé, se le mueve. Entonces, o sea, te vas dando cuenta de todo eso, ¿no? Inge, ¿cuánto nos queda? ¿Por qué no me dices? Entonces, ok, bueno, mira, el tiempo ya se nos está terminando, pero la verdad es que tu libro es muy interesante, a mí me gustó mucho. Muy bueno. Y veo que tú sí lo diste, ya lo registraste, ya tienes los derechos, ya no tienes problema. Es un libro como tal. Es un libro como tal. Ya eres un escritor como tal, ahora sí. Pues sí, creo que sí. De hecho sí. De hecho sí. Sí. Pues espero te haya gustado el programa, si quieres vemos, a ver cuándo puedes venir para seguir platicando de esto, ya poder hablar de esa parte de la PFP que tú también me comentabas. Digo, el tiempo pues sí nos come, pero pues muchísimas gracias, espero te haya gustado. Gracias por presentarnos el libro, yo se los recomiendo, cómprenlo de verdad, ¿en cuánto está? Desgraciadamente no está a la venta en ninguna librería, pero en mis redes sociales pueden conseguirlo o aquí con las redes sociales también de ella me avisan y lo entregamos a domicilio o nos ponemos de acuerdo para que lo puedan leer. Y firmado y todo. Así a mí, falta que me lo firmen, así que aquí está el libro, muchísimas gracias a todos ustedes, yo me despido, nos despedimos ambos, gracias a todos, lo van a ver en la repetición y los dejo porque va a entrar otro programa, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, cuídenseme mucho y nos vemos después, bye. Gracias, bye.